Ángel Fierruco, el carnicero. Yo soy carnicero desde niño, porque carnicero fue mi padre y carnicero será mis hijos. Yo intento hacer reggaetón, pero con palabras nuestras. Y espero que les guste la letra que les traigo. Y que por fin podamos bailar con letras que sí se entiendan. Chambea, chambea, jala, jala, mis hue**as, compa. ¡Ajua! Ye ye. Fierruco, el carnicero. Fierro por la 300, canto lo que yo siento. Yo sí señor, yo soy de rancho, mi familia de respeto. Yo tengo el polvo de mi sierra, dentro tuyo te lo dejo. Fierro por la costera, dale lo que tú quieras. Ay, déjate, ay perico, y te pongo una ranchera. Invéntate una pose, te la dejo, y te entera. Que retumbe la cabecera, que los vecinos se asisten y salgan afuera. Llamando al 911 porque dicen que escucharon gritos y una balacera. Si quieres que romántico, mejor usea. Sácale punta a la visita con un poema. O puedas resalvar, que la luz se tera. Y que tus gritos de pasión se escuchen fuertes. Fierro por la 300, canto lo que yo siento. Ay, gustando la tequila, y te pongo una ranchera. Invéntate una pose, te la dejo, y te entera. Fierro por la costera, dame lo que tú quieras. Ay, cucana, ay tequila, y unas niñas se alteran. Verte de rodillas, con la lengua, viena, fuera. Don't play on me, 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 don't play on me. Chidote, mi compa, chidote. Gracias. Chidote. Gracias. Qué flow, compa, qué pulmones tienes, te. Eso sí. Ahora, si fuera otro el discurso, me gustaría más, pero... Sí, chidote, chidote. Espérate, le va a lastimar los oídos. Musicalmente hablando, mis respetos. Lástima de la temática de la canción, que está para mí un poquito innecesaria, algunas cosas, pero... No dice ninguna mala palabra, Ana Bárbara, le bajé completamente. Si había escuchado la original... ¡Ah, caray! Qué bueno que trajiste la versión censurada, porque le das pura cuerda a cal, greñas de... greñas rosas. ¡Cierro, por la te sientas! Es 500, Sonso. ¿Más que te sientas? Tu mamá vino con máscara ahora. Así es, jefita. Ay, hermosa. Es que le dio mucha pena la otra vez, pobrecita. No, no, se entiende perfectamente. No, no la culpo, señora. ¿Qué, qué, qué pero me le pone al fierruco? Ah, fierruco. No, que trae mucho ropa las bailarinas, pero fuera de eso todo está bien, pero... Ay, el otro. Estoy sorprendido de usted, Just Favela. ¿Por qué, vio qué? Estoy sorprendido de que no esté acá conmigo con... Yo también me estoy sorprendiendo de mí. Me siento raro estando aquí, pero hoy viene mi novia y no lo quiero... ¿Quién es su novia? Soy su novia. Gracias, fierruco. Muchas gracias. Buenas noches. Ya tienes, va, volteate para acá, ya. Te vas a quedar tonto. Boa tarde. No able. Gracias por ver el video.